Hola clípetes, hoy tengo en mi caja de unboxings un grande, el Huawei Mate 9 Y decimos un grande porque estamos hablando del phablet de Huawei Que además con la desaparición del Note 7 la verdad es que se va a encontrar en un mercado de alta gama con poca poca competencia Así que aquí tenemos este dispositivo que no solo es grande en pantalla sino también en prestaciones Y si no, esperaos que os lo voy a ir contando Pero lo primero de todo va a ser ver la caja Una caja negra clásica que tampoco nos va a dar mucha información Pero va a ser clave la información que nos dé Huawei Mate 9 Marca, nombre del modelo, vamos lo básico Y en la parte de abajo Leica Dual Camera Y es que si este dispositivo, al igual que su hermano más pequeño, el P9 Dispone de la doble cámara Leica Que ya sabéis que fue creada por Huawei con la supervisión de Leica Y que en el modelo del P9 tenía un sensor en blanco y negro Y un sensor con filtro RGB que sería ya el de la cámara en color Pero en este caso trae una diferencia que también va a ser sustancial Así que vamos a seguir viendo Huawei Huawei Design, que no sé si ahí lo veis Que por cierto, este dispositivo han lanzado una versión que está diseñada por Porsche Pero volviendo a este, al Mate 9, que es al que nos ocupa Vamos a abrir los plastiquitos En la parte de atrás podéis ver que no viene nada más Porque está impreso con tinta de soja, que es reciclable y demás Aquí realmente lo único que vemos es el color, que es color plata El almacenamiento 64 GB que pone ROM pero que no es realmente ROM Y 4 GB de memoria RAM Así que... Aquí lo tenemos Este que es color plata en la parte frontal es blanquito Pues no parece tan tan grande Es que está muy muy ajustada la pantalla al cuerpo Bueno, como ya viene siendo habitual en Huawei Pero en esta ocasión todavía un poquito más Porque para que os hagáis una idea Pasa de las 6 pulgadas del modelo del Mate 8 del año pasado A las 5,9 pulgadas Pero el tamaño se reduce un poquito Quitamos este cartón Y nos encontramos con dos cajas ¿Cuál abro primero? Esta Venga Pues en esta caja nos vamos a encontrar El adaptador a la corriente, los auriculares y el cable O por lo menos, eso esperamos Ya sabéis que esto siempre es una sorpresa Bueno Adaptador a la corriente eléctrica Vamos a quitar el precinto Es un adaptador blanco, brillante Grande Bastante grande ¿Y por qué es tan grande? Porque es un cargador con supercarga Y entonces tiene diferentes amperajes Lo dejamos por aquí y Vamos a abrir este lado Que va a ser mejor Un adaptador Este adaptador es un adaptador USB tipo C Micro USB Suponemos que esto será Porque el dispositivo será USB tipo C Y te dan este adaptador Por si quieres reutilizar Algunos de los cargadores Que tú ya tengas en tu casa Independientemente de que ellos En la caja incorporen uno Así que lo dejo por aquí Y Vamos con los auriculares Auriculares Un jack de 3,5 Y estos son los auriculares Muy bonitos Por cierto Aluminio Acabado en aluminio En el mismo color Que el dispositivo Un toque La verdad es que Todo un detalle Para un dispositivo de alta gama Tanto como el mando El mando también tiene este acabado En aluminio En color plata Con su control de volumen Y con el micrófono En la parte trasera Y nos queda El cable 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 Que es USB USB tipo C Y bueno No sé si os habréis fijado Pero por dentro Es morado De la misma manera Que el USB 3.0 3.1 Es azul Porque es ese estándar Pues a lo mejor El morado también tiene Un significado Posiblemente Sea Porque al fin y al cabo El cargador también es más grande Porque tiene 3 voltajes Y 3 amperajes diferentes Y este cable tenga que soportarlos De hecho En el cable mismo Está grabado Lo de 5A 5 amperios Así que Es posible que sea Porque el cable soporta más De lo que habitualmente soporta Pero bueno Si vosotros sabéis otro motivo Pues lo ponéis en la descripción Nosotros nos intentaremos enterar O en la descripción no Que en la descripción lo pongo yo En los comentarios lo ponéis vosotros Y vamos allá con la otra cajita Que nos queda Que es esta Y ya no nos queda nada más Y en esta caja Nos vamos a encontrar Papeles El pinchi Y ojo Que creo que una funda El pinchi está aquí Está aquí detrás No tenemos que buscarlo muy lejos A ver Aunque se resiste Sal Pinchi Y vamos con este sobrecito Que la verdad es que parece un sobre Que nos ha tocado algo Es un sobre de plástico así muy mono Y tenemos aquí la guía de inicio rápido Del dispositivo Como si insertan las tarjetas nano SIM Las diferentes partes que tiene el dispositivo Etcétera Algo muy rapidito Para que nos lo podamos leer Que si no nos da pereza Que si no nos da pereza Y en este otro plástico Está efectivamente una funda Una funda Que protege solo Pues protege las esquinas Y protege la parte trasera Es translúcida Con lo cual nos dejaría ver El color del dispositivo No nos lo tapa Que siempre es algo que se agradece Y ya está Vamos con el Huawei Mate 9 Huawei Mate 9 Una construcción Que ya sin haberle quitado los plásticos Nos parece estupenda Como siempre Fabricado en aluminio Y vamos a quitar el plástico trasero Aquí pues si que tienen algunas indicaciones Por ejemplo Que no se bloquee el altavoz Que no se bloquee el micrófono Porque están justo en la parte de aquí abajo Y luego también Donde están los botones Para que sirve cada uno De volumen Etcétera Esto importante El sensor NFC Se encuentra aquí Y por qué se encuentra en esta parte Pues porque el resto del dispositivo Es metálico Como ya se hemos contado en algunas ocasiones El metal hace de jaula de farada Y con lo cual no podría Ayudar a la conectividad Más bien la bloquearía Con lo cual se pone en esta parte de aquí Que debe ser la única parte no metálica Del cuerpo Esta banda de aquí arriba Además como veis Tiene un color un tanto diferente Que el resto Voy a quitarlo Voy a quitarlo Por cierto Que donde digo NFC Digo pues antenas Y el resto de la conectividad Vamos a detenernos En la parte trasera Porque aquí es donde nos vamos a encontrar Con una de las grandes diferencias Respecto al modelo Del año pasado Y de hecho Con uno de los atractivos Que tiene Huawei ahora mismo Que es su doble cámara Esta doble cámara Está compuesta Por dos sensores Y dos objetivos Pero al contrario De lo que sucede Con el P9 Uno de los sensores Es de 12 megapíxeles Pero el otro Es de 20 megapíxeles ¿Por qué? Yo que sé Bueno la verdad es que sí que sé por qué Pero en teoría Porque todavía no lo hemos podido poner En práctica Pero el tema está En que al tener un sensor De 20 megapíxeles Lo que sí que podemos es Utilizar esa mayor cantidad de píxeles Que el sensor de 12 Para hacer un zoom digital mejorado Y entonces poder obtener mayor nivel de detalle En las imágenes que capturemos Utilizando ese tipo de zoom Adicionalmente a este zoom digital mejorado Lo que tiene es que la cámara de 20 megapíxeles La cámara en blanco y negro Manda información a la cámara en color Sirve digamos para complementar La imagen que está tomando el sensor a color Con el filtro RGB En cualquier caso Como la cámara es bastante compleja Y completa No os perdáis el vídeo que hicimos hace poco Que nos quedó re bonico Y así también estéis un vistazo Pues a las características que tiene La cámara del P9 Y desde luego Si las imágenes en blanco y negro Que captura este Mate 9 Son exactamente iguales que las del P9 Nos vamos a encontrar Con que este dispositivo Capta al igual que el P9 Las mejores fotos en blanco y negro De todo el mercado móvil La cámara como ya sabéis Cuenta con un autofoco Por detección de fase Que se complementa Con un autofoco láser Lo único que quizás Podríamos reprocharle Es el tema de que las ópticas No sean más luminosas Es decir Que el año pasado Teníamos un F2 Este año En este Mate 9 Tenemos un F2.2 E incluso Las marcas de la competencia Ya están incorporando Objetivos más luminosos F1.7 F1.8 Etcétera Esta cámara Se complementa Con un flash Dual LED De luz cálida Y luz fría Y del resto De la interfaz Sigue manteniendo Las mismas características Que el P9 Incluida La pintura con luz Que es una característica Que nos encanta Y que queda muy chula Con este dispositivo Debajo de la cámara Por cierto Tenemos el escáner De huellas dactilares Que está en esta posición Y que la verdad Es que nos resulta Bastante más cómodo En el P9 Que es un dispositivo Más pequeño Que en este Mate 8 Igual que en este Mate 9 Igual que ya nos resultaba Pues un poquito grande El Mate 8 Para poder utilizar aquí El escáner Encendemos su super pantalla Una pantalla De 5,9 pulgadas De diagonal De aquí a aquí Vamos Que no desperdicia No se desperdicia Ni los andares Como diríamos del cerdo Y el caso Es que La resolución Es una resolución Full HD Y la densidad de píxeles Es de 373 píxeles Por pulgada Que más o menos Es la misma densidad De píxeles Que tenía el modelo Del año pasado Y que la verdad Es que nos da Mucha nitidez La pantalla Como veis Acaba En esta parte de aquí Y en la parte de abajo En la parte de abajo No tenemos nada Pero en la parte de arriba Tenemos la cámara frontal La cámara frontal Sin embargo Si es más luminosa Que la cámara trasera Es un f1,9 Pero la resolución En vez de ser de 12 o de 20 Es de 8 megapíxeles Lo cual tampoco está nada mal Para hacerse selfies Y además Como esta gente de Huawei Tiene estos modos belleza Que te ponen en la cara Que pareces otra Pues nada mucho mejor Tú te haces un selfie con esto Y de repente Pues parece que te querría Ahora que vemos la pantalla En blanco Pues ya podemos ver Hasta donde llega Tiene un pequeño Marquito negro Un pequeño borde Y todo ello Se integra con un cristal Un cristal Que es un poquito curvado Que tiene protección Corning Gorilla Glass Y que como veis Tiene un protector De pantalla Es decir Que el dispositivo Directamente viene con un protector Para evitar que la pantalla Se nos estropee Y que tengamos que comprar Un adicional Que unido A la funda protectora Pues ya tenemos Un smartphone Pues completamente protegido Para poder Salir con él Nada más Sacarlo de la caja En este dispositivo Nos encontramos Con una doble renovación De sistema operativo Si nos vamos a ajustes Y acerca del teléfono Nos encontramos con que Por un lado Estrena La interfaz EMUI Que es la interfaz de Huawei La versión 5.0 Pero también incorpora Android Porque La interfaz EMUI Está sobre Android En la versión 7.0 Es decir Nougat Turrón Ahora ya que estamos llegando A las navidades Que mejor que un poquito de turrón En nuestros dispositivos móviles Por dentro Cuenta con procesador HiSilicon Kirin Que es el procesador de Huawei Que es el 960 Este 960 Es un procesador De 8 núcleos 64 bits 4 de los núcleos Van a 2,4 GHz Y los otros 4 Van a 1,8 GHz Este procesador Que en principio Está destacando Con respecto A anteriores fabricados Por Huawei Viene complementado Con 4 GB De memoria RAM Vamos ahora A hacer un poquito De repaso físico En la parte de abajo Tenemos El altavoz Y el micrófono Ya sabéis No los tapéis Que ya nos habían avisado antes Justo en medio Tenemos El puerto USB tipo C Que nos va a servir Para cargar el dispositivo Y para transferencia de datos En este lateral Tenemos el botón De encendido y apagado Y el control de volumen En la parte de arriba Nos encontramos Con Nos encontramos Con que lo vea yo Un puerto infrarrojo Para utilizarlo Como mando a distancia Universal Un detalle Que a muchos nos gusta Y aquí tenemos Un puerto Mini Jack 3.5 Y si nos vamos A este otro lateral Nos encontramos Con una bandeja Una bandeja Que vamos A extraer Y tenemos Por un lado Un hueco Para una tarjeta Nano SIM Y por el otro lado Un hueco Para una tarjeta O bien Micro SD O bien Nano SIM Como es dual SIM Podríamos meter Cualquiera de las dos cosas Pero ya sabéis Que entonces Nos quedaríamos sin la otra Pero por favor Señores de Huawei ¿Cuántas veces Tenemos que pedir Que por favor Hagáis dos bandejas O una bandeja Con tres cosas? Me da igual La fórmula Pero que podamos tener Dos tarjetas nano SIM Y el almacenamiento extra Sin tener que renunciar a nada Por cierto Que el almacenamiento extra Aumenta la capacidad De los 64 GB Que tiene el dispositivo Ya de fábrica Un detalle extra A los diferentes sistemas De geoposicionamiento Que ya incorporaban Sus dispositivos Se añade uno más Que son los satélites Galileo Que son los satélites europeos Que se acaban de estrenar Y otra cosa Que seguramente A muchos de vosotros No os guste Y es que la radio FM Ha desaparecido No la vamos a encontrar En este Mate 9 Una pena O eso O es que no la he podido encontrar yo Pero me parece a mí Que es que no viene Lo que sí que viene Es una batería De 4000 mAh Que es la misma capacidad Que la que tenía El Mate 8 Como en el Mate 8 Ya nos dio unos buenos resultados De autonomía Es de esperar que este Mate 9 Funcione de la misma manera Sobre todo teniendo en cuenta Que tiene un nuevo sistema operativo Que también contribuye A que esta autonomía Sea mejorada Los colores en los que está disponible Este Mate 9 Además de este Moonlight Silver Que es color plata Es en blanco cerámico Es en también Color dorado champán En color space grey En color marrón En color Un momento que miro la chuleta En color negro Y ya está Creo que no me he dejado ninguno Su precio es de 699 euros Y si os vais a la versión De Porsche Design Que sepáis Que tiene algunas diferencias Vale Que sí Que son 1300 euros Pero también es porque añade 6 GB de memoria RAM En vez de 4 256 GB de almacenamiento En vez de 64 Que tiene este dispositivo Y luego además La pantalla también es diferente Porque por un lado Tiene más resolución Porque es una pantalla 2K En vez de Full HD Como este Pero es que además Es curvada como el Note 7 Ahora que el Note 7 No está Puede ser un buen sustituto Eso sí Quizás no tanto por el precio Para todos aquellos Que quieran un phablet Con pantalla curvada Lo que no tiene ninguno De los dos Y que nos parece muy interesante En un dispositivo phablet Y que además Quiera ser Una fuerte competencia Para el Note Es un stylus Un spen Un stylus Un lo que sea de esto Que puedas escribir Y puedes realizar tus anotaciones Aprovechando que tienes Una pantalla muy grande Bueno y cuando hablo competencia Del Note Me refiero a otro Note Porque el Note 7 Como no se vende Pues ya no es competencia De nadie Así que con este unboxing Del Mate 9 Nos despedimos Hasta el siguiente Videorama